O cambiamos de una puta vez o nos va a costar muchísimo. Es una desgracia y a nadie le gusta y al que quiere el Villarreal le duele en el corazón ver al equipo así. Pero cambiamos y nos hacemos un equipo de abajo, un equipo de los de pelea, de los de garra, con calidad, que tenemos calidad, pero mucho más contundente sobre todo o vamos a sufrir. ¡Gracias! Los jugadores dicen que hemos de estar todos juntos y todos juntos para ir desde abajo, pero ya más toda la afición no puede hacer. No solo son mensajes de optimismo. En otros campos seguro que los Chiulitos se apoderarían de todo el campo, pero en la afición que tiene el Villarreal hoy por hoy son todos mensajes de optimismo que, que sense cap dubte, porten a esta situación que no sé de dónde iremos. Era un momento para dar explicaciones. Era un momento para dar explicaciones y al menos agrair a toda esta parte de la afición. Por lo tanto, en esta nueva derrota del Villarreal, la clasificación queda ahí sí. Queda ahí sí, ahora mismo el Rayo está guayando 0-1 en Benicio Roza contra Alavés. Por lo tanto, el Rayo sumaría 23 puntos, superaría Leganés. Y nosotros, el rival que hemos de mirar ahora mismo es el Celta de Vigo, que está a 21, y el Leganés, que está a 23 también. L'únic que está lluny es el Huesca, que bueno, si nos encantamos, veremos cómo acaba la historia. Pero sí, eso. Y este domingo, una nueva final. Nos visita el Español, así el Estadio de la Cerámica, el domingo a las 12 del migdía. Tenemos programa un ver de banda, así que comencemos. Y para hablar de la derrota del Villarreal a Mestalla, tenemos esta alineación esta noche en el Madrigol. Estamos con nosotros a Juan Bifortea, a Santi Vila, a Alejandro Amposta, a Javier Fernández, a Raúl Jiménez. Y donamos de nuevo la bienvenida a Néstor Meseguer, así en el plató del Madrigol. Buenas noches a todos, bienvenidos, un día más. Buenas noches a todos. A los castellanoparlantes, de capa caída, en lengua vernácula, de mal empillor. Después explica eso de vernáculo lo que significa. Venga, Alejandro. El Villarreal en la UCI y terminado. Bueno, yo voy a decirme unas palabras que va a decir el Senjo, pero añadiré una más. Él va a decir, necesitamos 11 guerreras, yo he dicho 12 guerreras, porque ahí incluís también a la entrenadora. 12 guerreras, muy bien. Néstor. El Villarreal entra en estas críticas. Críticas, muy bien. Y Raúl. De Bacle. De Bacle. Tal cual, ¿no? Tal cual. Tres silabes. Tres silabes, tres gols, sí. Molt bé. Però s'han dit tres silabes de Bacle, tres silabes eufòric, també, però no sé si te sents d'aixina esta nit. Lo que sí que ens has contat és que anem de mal empillor. Va ser molt breu. A veure, que comença el minutatge ja. Sí, comença el minutatge com vengen. A veure, el minutatge, si no el veig, no el podeu parlar. Ahí está, vinga. Ahí, vale. Demà l'empillor. Llastimosament, l'equip... Jo no sóc de l'opinió, ara que he escoltat tots els titulars del senyor Amposta, jo crec que encara no estem a la UCI. Estem en planta, en què han deixat jornades. Estem en planta de l'hospital, però encara no estem en UCI, senyor Amposta. Evidentment, queden 51 punts en joc, però l'equip, la impressió que va donar l'altre dia va ser paupèrrima. És a dir, que no van llançar... Apenes van llançar a porta en perill. El València va ser superior de totes. I el més llastimosament és que estem mirant els resultats dels empresaris, que no tenien que mirar-ho i no molts acompanyen. Vostè està dient ara que el raio està guanyant. Això significaria que estaríem a cinc punts de la salvació, no? És a dir, el positiu és que queden encara 51 punts en joc, però la cosa, jo és que... Tot això és que parla i no m'haig de dir un segon, però a això necessitem una reacció ja. I en la banqueta també n'hi ha que dir que Lluís García, ho parlem, no m'està desacertar l'altre dia en les seves declaracions. Tres silabes de Batle, és el que diu Raúl Jimeno, referint-se als tres gols que es va marcar en el València, Raúl. Sí, la veritat que això, jo, sincerament, jo vaig dir que si d'aquests sis punts de Bilbao-València no traien 4, el entrenador sobraba. Ja vas dir en la jornada 5 després de València, que Calleja sobraba i van tardar 10 setmanes, 10 jornades, perdó, en Tiràl·lo. Ja sobra Lluís García. Això, Lluís García, senyor Moranema, segona divisió. I no vaig a dir de no vind a ser el programa, perquè ara sí que aniré a dir-ho i me tocarà vindre. Però sí que de veritat, ara és que ni aniré al Madrid a la bona l'equip perquè Lluís García vos espera l'any que ve en segona divisió. No n'hi ha res que dir. ¿Para què tinc que vindre la setmana que hi ha contra l'Espanya? L'havrem perdut o hem empatat. I què més dona? I després, contra el que anem, és que no veu que no. O sigui, si algú fa esport o ha fet esport, no veu que no hi ha solució, si no s'intenta arreglar. La solució era tirar a Calleja, però no en este entrenador. En este, du sis partits de Lliga i no ha guanyat. O set, no sé, ja es quedó, i no ha guanyat res. Sí, sí, sí. Dona igual. O el canvi enllà, que estem a solució, o a segona. Triban jugadors sedits per ahí, eh, Jombi? Com deies, Txericef, que està en el València. No, però jo no ho dia per la sessió de Txericef. Jo ho dia perquè és curiós que els aconteciments històrics moltes vegades se repeteixen al peu de la lletra. I jo recordo que, quan va venir a Marcelino, el primer partit de la segona volta en segon divisió vam jugar contra Castilla. I jo va entrar al Txericef d'Estrema Esquerra. I va retirar a Javi Venta, vos recordeu, no? Quan se va acabar el partit, Marcelino va tindre clar que en l'equip que va jugar jo va perdre 6 a 0, vos recordeu? O 5 a 0, o més igual. No se podia continuar. I va fer molts canvis en aquest equip. Este entrenador, després de l'exhibició de Txericef, al pobre Mario, que li va fer un trage, que li va fer un trage, no vull que Mario faci el que va fer Javi Venta. Però jo crec que este entrenador, en com no canvia tot l'equipo, tot l'equipo, que és complicat, però si no canvia tot l'equipo perquè no pot, ha de canviar un gran número de jugadors d'aquest equip, perquè estan tots malalts. I aquesta malaltia que tenen, només se cura descansar i entrar en jugadors nous, que no estiguen infectats i aquesta malaltia. Imagini que estan malalts i infectats, Néstor, que estan en estar crític. Bueno, i estem tots en estar crític. La situació, doncs, m'agradaria o no, és una situació crítica. I jo crec que la sensació, des d'allí veien el partí d'en València, jo crec que reafirma tot això. Ja que tenen en compte que és un cúmode de circumstàncies, està clar, és el que dic sempre, és un cúmode de circumstàncies, que ho se pot analitzar i veure què està ocorrent. Des del punt de vista de la direcció de la banqueta de Calleja, que l'equip no estava gens treballant tàcticament, defensivament deixava moltes lagunes. Aquest nou tècnic, pues, estadísticament ha empinjorat la situació. No ha suposat un revulsiu, diguem-ne, una situació reactiva, és a dir, l'equip ara, per almenys, pues, ir d'una altra manera al camp i això m'ho heu de estar condenant. Santi diu, Alejandro, que l'equip està en planta, que no està en la UCI, però tu te reafirmes, no?, que estem està crític, no? Que vigilància, me llores, que no ho ha dit jo... Sí, però que Santi, igual, no ha vist la classificació d'er. No ha vist la classificació, o lo que no sé si no ha vist bé el partit. El problema ja no és la classificació, que la comunicació... Jo ja la setmana passada vaig dir que si l'esperança era anar a València a guanyar, estàvem apenyats. El problema no és que vas perdre en València. Perdó, que hagueres pogut empatar. Però el problema és la imatge que tu dones. És a dir, és un equip que no té idees. I ho ha dit i ho segueix dient. Jo no sé si Lluís García, Calleja, Garrido, Mourinho, o Lluís Aragonès o Lopetegui... Bueno, Lluís Aragonès, en pas de cansa, no. Lopetegui... No sé. El problema és que mentre ens empeñem a jugar igual, que estem jugant des del principi de temporada, no farem res. Si com m'ho ha dit Bambi, lo que requereix és girar el equipo de Dalaballs com un calcetí. O sigui, tu te'n vas a València i l'únic jugador que pinta o va provar és Cazorla... Bé, una miqueta a lo millor Pedraza. Tot lo demés... Bueno, i Asenjo. Asenjo, sí. Tot lo demés és un inmenso desastre. A veure, no som un equipo de la part alta de la tabla, som un equipo que tenim que plantejamos lo que estem fent. I el que estem fent és el ridícul. Per tant, el que fa falta és plantejar un nou equipo girant-lo com un calcetí. Un nou equip, Javi, en 12 guerrers, que tu planteges 11 guerrers, que és el que va dir Asenjo en declaracions en la televisió, que sí que té drets i que sí que està obligat a parlar, tu planteges un guerrer més. Sí, clar, l'entrenador. L'entrenador té que ser tan guerrer com estuaors. Sí. El primer guerrer. El primer que té que transmetir. El primer. El primer que té que transmetir és l'entrenador. I aquest entrenador s'està excusant, com han vist en la prèvia que has ficat, en excuses d'estuaors, estuaors. El primer culpable és ell. Ell és el primer culpable. O no, el segon. El primer culpable és el senyor que l'ha fitxat i l'ha portat així en substitució de Calleja. I això és el primer culpable. Ves el bagatge que tenia aquest senyor en primera divisió, de la xutapa anterior d'anar-se'n fora. I el segon culpable és ell. Que no sap ni per on pegar. O sigui, és el que ha dit Alejandro. Més de lo mateix. I porta sis jornades ja. Crec que ha tingut ell de sobra per a pegar-li la volta. Perquè, a veure, és una vergonya que aquest entrenador siga entrenant al Villarreal. Ara parlarem de tots aquests temes, de si hi ha solució en este Villarreal o no, si hi ha la solució és canviar d'entrenador o canviar a tots els jugadors, com va plantejar Juanvi. Però anem a fer un descanset de un minutet si ja tornem en moltes més coses. Bar Madrigal. Estamos frente al Estadio de la Cerámica. Tenemos un amplio salón para comuniones, bautizos y eventos. Ven y prueba nuestros almuerzos desde 5 euros y nuestros menús desde 7. Todo el fútbol, las motos, la Fórmula 1, todos los toros y mucho más. Desde 1964. Bar Madrigal. La Tasca Madrigal. Contamos con nueva dirección. Ven y prueba nuestros desayunos, almuerzos y comidas. El Grupo Madrigal, siempre, amb el Villarreal. Ahí teníamos Bar Madrigal y Tasca, el Madrigal. Anem a ver las estadísticas que nos va dejar la que es partida más talla entre el Valencia y el Villarreal. Nos fijamos con vallos. 18 tiros a porta per part del Valencia, 14 per part del Villarreal, 9, perdón, 18 tiros a 14, 9 a porta a 5, 5 tiros fora per part del Valencia, 2 del Villarreal, 13 tiros lliures a 14, 13 faltes a 8, una només tarjeta groga per als de Valencia i 3 per als groguets, 0 rotjes, 2 foros de sobra per al Valencia i 3 per al Villarreal, 5 parades de Neto i 6 parades de Sanjó, 45% de posició per al Valencia i 55% de posició per al Villarreal. També tenim una pala de tiros que els posem així, ahí tenim, els tirs en taronja són els del Valencia, veiem que hi ha molt de tir, sobretot des del punt de penal fins a la porteria, i els tirs en blavet són els que fa el Villarreal, però els tirs des de fora que rebutsen la defensa i també tirs des de dins que rebutsen la defensa, poquets tirs en perill realment que van cap a la porteria de Neto. Mapa de calor també, veurem el mapa de calor, no el tenim el mapa de calor, no el tenim companys, no el tenim, doncs estadístics, que vol dir, si en molta posició, poca condutència. No, mira, donar compte en una cosa, el Valencia, que era l'equip que anava guanyant, va fer 13 faltes. Sí. El Villarreal, que era l'equip que teòricament està en seu desenc, avui en dia, va fer 8. Això te dona mostres de la intensitat que tira un equip que pràcticament ja està en les portes d'Europa i un equip que està lluitant per salvar-se. ¿Vale? O sigui, en ese dato i avant, te dones compte de que és lo que ha dit Juanvi i lo que estem parlant. Això, o pega un cop, el que té que pegar el que és el president, i carregar-se fulminantment a aquest entrenador, i portar un entrenador en caràcter i que sàpia revertir la situació i posar a la gent que té que posar que no passa res per assentar el que tingui que assentar i si és precís tirar-me del bé perquè està tot perdut en aquesta gent o malament. O malament, malament, malament. Jo pregunto una cosa. O sigui, culpa d'entrenador és que els jugos pergan els balons? No. És que no se sàpia decidir en el moment d'atacar? No. És que no estiguin concentrats a l'hora de defendre? Pregunte, Juanvi. A veure, si ens fijem des del partit del Huesca, avui, veurem que en tots els partits que hem jugat haurem pogut guanyar el partit i no estaríem parlant del que estem parlant. Estaríem parlant com el Bilbao o com el Rayo, que anem cap amunt. Però si vos adoneu compte que el partit del Huesca guanyant-ho dos i jugant en deu, ens empaten per un error garrafal que fa l'equipo. Perquè iixen la pilota en contraatac te la fulten, te la pengen, no sabem despejar-la ni llevar-la damunt i ens empaten el partit. Error greu. L'entrenor haurà dit que prendre mesures perquè si ell ha dit alguna cosa al respecte i no se li fa cas, l'entrenor és el que ha de dir vostè, el pròxim partit no jugarà perquè no ha fet el que jo li dic. Ara venim a casa i ve el Getafe. Jo vaig veure dir a un senyor que li diuen de Marcos Pochet que li va pegar una pata a un jugador de l'equipo contra l'Iquera del Betis que se n'anava sol a Esquerra Porta i li van ensenyar la Roja però en 10 van guanyar-ho a 0. El dia de Fures Mori del Getafe no va ser capaç ni ell ni Víctor Ruiz ni Joume Costa ni ningú de pegar-li una pata a Àngel i que li ficaren quant a partit de suspensió però haurem empatat el partit o a lo millor l'haurem guanyat i aixina hasta hoy lo del València va ser esperpèntic. No te poden marcar un gol de faltes tres minuts de joc ni te poden marcar un gol donant-li el tu perquè te lo faci als dos minuts de la segon part és lamentable el que està passant. El dia de l'Espanyol el dia del Bilbao quan tenim que anar a guanyar el partit que és l'últim quart d'hora perquè tenim que anar a guanyar el partit ha de posar-te davant de centro el senyor Iborra i ha de canviar i ha de traure a Pedraça i ha de traure a Migueló per la banda per centrar valors com el dia de l'Espanyol de Cupa home però així és que estem jugant és que hi ha coses que clamen el cel és que no és possible i després li tira la culpa als jugadors el que ha dit Javi home tindrà alguna responsabilitat i si no ho assumir el que ha dit Raül al carrer i un altre i si no és que fiqui escena mira si és fàcil perquè aixina aixina volíem o no volíem el que diu Raül i el que diuen tots els mil·litat m'anem a segon divisió però de més segure i això és la 6141-3660 número de WhatsApp perquè pugueu comentar també la vostra decepció o desil·lusió que esteu atreveixant que segur que és santífica com Juan havia especificat una cosa vaig a parlar d'un altre tema perquè els televidentes estiguin informats ara no hem de tenir les compres a la universitat tenim un precedent senyors que és el 2000 a veure qui la té no vaig a dir-ho jo 2011-2012 a veure qui la té pues sí ara t'ho diré no 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 però deixe'm parlant deixe'm parlant deixe'm parlant no se pot aguantar a un senyor 15 partits com se pot aguantar a Calleja jo estic parlant d'un altre tema això es tens passat això es tens passat això es tens passat estem parlant d'ara estem parlant d'ara estem parlant de l'entenador que tenim ara a tu t'ha tallat algú? l'equip o no va en barrena l'equip o no va en barrena ha vingut un senyor de fora que està a 6 partits evidentment els resultats no acompanyen han empinjorat inclús me pareix que ha fet 4 empatges i 2 derrotes 4 punts quan mi ho ha dit i quan mi ha jugat a futbol jo ho sap que ell em diu però en plan metàfora no anem a canviar ara els 18 o els 20 jugadors del planter el que passa que tenim un paral·lelisme que és el de l'última temporada del descens que ja vam tindre com jo vaig dir així se'n recordarà vostè 3 entrenadors 3 resulta que destituïm a Calleja pràcticament dalt o baix al mateix moment que destituïm a Juan Carlos Garrido ve Molina que dura hasta Pasqua en guany Pasqua serà molt tard perquè Pasqua em pensi que acaba a finals d'abril però l'equip necessita una reacció però jo crec que n'hi ha que donar-li un bo de confiança evidentment un bo de confiança a l'entrenador dos jornanetes no ho vaig dir que vaig dir tota la temporada però anem a veure però també n'hi ha que veure que n'hi ha jugadors que no estan bé la culpa és de l'entrenador que no fica a lo millor és de l'entesa sol de l'entesa sol la culpa és de l'entrenador que no fica atent jo no te tallo a tu a Fornald no li s'ha olvidat jugar a futbol Fornald no s'ha fet però no està bé a la banqueta però és diferent exemple l'equip no està en la talla necessita un remusiu i borra justament que jo vols dir que ho dic i borra i fa un fallo un fallo garrafal que és d'un juzgat de guàrdia en el segon gol que el recrimina el mateix Lluís Plaza un molt sorpetxós per al camp l'equip necessita un remusiu i el remusiu és guanyar els partits però repetir queden 4 4 què queden 3 dies per acabar-se el mercat d'hivern el mercat d'hivern que és el dijous no a millor no ho fingirà ningú tenim planter el que passa que m'ha dit la veritat escolta i dóna pas al que siga al principi temporà no vagi a ficar-se medalles vostè així ningú se creu d'ací a la taula que estem que avui en 21 jornal estaríem en 18 punts jo no me i tota la culpa la té el senyor entrenador que no ha sigut capaç ni sap revertir la situació i com no és capaç ni sap revertir-la el millor que pot fer és el que diu Raül porta vostè ha parlat ho està tallant jo acabat ja l'avés ha perdut per tant el Raül ha guanyat ja definitiu per tant ja 23 punts que té el Raül tot més fàcil tot de cara l'Oscar no mos agarra l'Oscar no encara no però però ara va tot de cara el Raül ha guanyat que era el nostre rival directe per tant tot de cara Alejandro a veure i què i què m'es dona que el Raül jo ha guanyat al final al final tenies que passar a dos seguissis tenint que passar a dos al final tens que guanyar si no guanyes no fem res jo ho vaig dir la setmana passada jo no vaig enfrescar en discussió sobre quita la culpa perquè en aquests moments m'importa un bledo sincerament m'importa un bledo quita la culpa del que està passant el que hauria de fer és buscar algun tipus de solució i el tipus de solució l'ha dit en un encapsulament i ho vaig dir la setmana passada és agarrar i plantejar Mario no funciona el mig del camp fa cosetes i la defensa a veure la defensa hauria de fer-li un cursillo accelerat de defensa d'equipo de part baixa de la tabla fa falta fer-li un cursillo accelerat de defensa treure balona i fora perquè l'altre que és el que ens agrada el lamentable de tot això sabeu què és que jo m'estic recordant d'escriure i que una vegada jo en aquesta càmera vaig dir que escriu va molt bé però que juguem avorrit a mi m'agradaria avorrir a mi m'agradaria avorrir però muy bien m'agradaria avorrir en estos moments lo que n'hi ha que fer és una defensa que siga segura i si la seguretat és balona llarga i que l'agarren és defensar la tripa i tornen a vindre que tornen a vindre ahir ha hagut d'una oposició del 55% del Villarreal pa què collons pa què collons mos ha servit d'una oposició del 55% si han perdut 3 a 0 per l'amor de Deus és que no sé pa què tenim i si no la pilota a controlar si no sabem traure la controla és a veure plantejemos que no som el equipo que vols jugar a la Champions som un equipo que està en la UCI que està acabat que està en gotero és un equipo que està en gotero perquè necessita guanyar dos partits i que dos equipos esperguen en gotero està bé en gotero està bé que pot ser arrancar-se un pisau i fiquen gotero però jo no sé jo no sé igual que ho dia en una època de Calleja torna a dir ara jo no sé si Lluís García el canvi des de la solució ha canviat o possiblement sí perquè vindria un a lo millor no però clar jo sí que entenc que el Gerard Moreno està fundit perquè no li diguis res si està en un equipo que se'n passa a gol que a Trigueros el vam cremar a principi temporal i ara ja no està psicològicament bé jo entenc que la defensa està fet on flant i que per tant no defenen bé perquè no se fien del company i volen cobrir-ho tot i per tant no cobreixen res jo comprenc que Fornals com Jú ha duplicat les coses no liixen i no s'aclareix jo comprenc que Vaca està desil·lusionat perquè l'únic que faig és fer gols i el torna a ficar de suplente jo totes aquestes coses les entenc però m'ho fa falta un tio que jo no sé si és Lluís García pot ser que sí o a lo millor se diu Fernando Roig o a lo millor se diu Llanesa o a lo millor se diu Javier Fernández no ho sé que té que anar-hi parlar amb ells i di-los i di-los i ep fiquem-vos fiquem-vos les piles perquè lo important en estos moments lo important en estos moments és guanyar dos partits més que el Celta el Celta el Leganés i el Rayo i això tot el que tu acabes de dir de qui és el responsable no ho ha dit jo no tot l'anàlisi que tu acabes de dir el responsable és l'entrenador que és el que porta la direcció el anterior també però l'anterior ja està passada home, clar però ja te ha fet la faena no, l'anterior no està passada home, ja ha passada però te ha deixat d'ahir tot el que tu has dit eh sí però lo que jo he dit és que com no tinc ninguna garantia de que puguem fichar a un entrenador que siga capaç de fer-ho home, i tant que ni ha lo que passa lo que passa és que el principal problema és que jo no sé per qui narrao jo no sé per qui narrao però fa un temps hasta ara que este club d'aposta per entrenadors de perfil baix però serà perquè cobren poquet perfil baix perfil baix perfil baix escrivar escrivar era escrivar era de Champions tal eh Calleja era de Champions tal o sigui tots els entrenadors que han tingut eh dime és que vostè voló vostè voló a Mourinho a Mourinho no? però mira Néstor en el quart cinquè anfiteat allà dalt de tot tocaves la lluna quasi no? com si haure diferents allà de dia no anar ràpida clavan el baló en el córner i traure ràpida incorporar els jugadors nostres a la jugada en seguida eh jo vull dir també que crec que és important no caure en la autodestrucció vull dir eh o ve Lluís García o ve l'entrenador que estigui si Lluís García creem que no eh és capaç de traure la situació endavant mai millor dir jo crec que el entrenador que vinga té que ser un entrenador que no té que començar a Mario no perquè no està per jugar el altre no sé què no està per jugar o sea no no és coste de anar carregant-se un perú perquè entonces sí que estem en segon divisió o sea jo crec que té que ser un entrenador psicòleg que té que perquè en el esport la psicologia és clave entrenadors grans sempre han dit que tot està en el coco o sea a lo millor agarra un tècnico a Mario i li fa creure que és capaç de defender molt millor de lo que està defendent li ho clavan el cap agarra i borra i li fa creure que és molt més segur en la seva posició de lo que tal agarra el altre i li fa creure que quan tigga tres ocasions tot no es pot clavar o sea cambiar el negativisme per el positivisme i per acabar en el que estic comentant vull dir el següent jo crec que tota la afició humildemente pense que tenim que mentalitzar-nos del següent també utilitzar un poquete la psicologia de dir no volu tot el negativisme i anar en el camp en el roterisme en la il·lusió com si està en el segon divisió i estem a quatre punts del ascenso i ser il·lusió perquè a efectes de cara a la que veus el mateix però la afició està en el positivisme jo crec ho ho demostrar les dues semanes jo lo que puc dir és que tenim que estar una vegada més molt orgullosos d'esta afició perquè està aguantant molt diguem estoicament tota la situació vam donar un exemple de abans del Bilbao de permitirmos el club entrar al entrenament al imán als jugadors després del tema del mosaico el tema del recibiment al bui el tema del plaça ben a València jo crec que no ho podem fer què passaria si fora què passaria en Mestalla si el València estigui al penúltim què passaria el Villamarín si el Betis estigui al penúltim què passaria en Pizjuán si el Sevilla estigui al penúltim tenien que estar els disturbius allí per tant perquè els aficionats a aquests que animen tant com la curva nord i tot això que animen tant estarien dient-li de tot als entrenadors i als jugadors i de tot estarien dient no fa molt no fa molt què ho fem a l'altre dia a Héctor Cooper estan en la quarta posició en zona de Champions i van ser alanejar el coche en la dona dins fora del camp perquè diuen que no saben bé el futbol Raúl estàs preocupat per si tarden i no n'hi ha que fer això que no se me malinterprete estàs preocupat per si tarden massa en tirar el García com ha passat en Calleja Raúl tiraria tots Raúl va dir ja fa tres programes fa tres o quatre programes que Lluís García va dir el dia del Getafe que si no guanyava sis partits sis punts d'esquadre que venien sobrava ja ha guanyat un ha guanyat un i gràcies no, és de Bilbao Bilbao estem parlant de Liga de sis punts tenia que haver o guanyat en Bilbao i empatat en València o empatat en Bilbao i guanyar en València si no feia això al carrer i un altre perquè és que no queda temps ara encara queda temps a mi m'està demostrant el president que dona igual però el tema no és això el tema és que això tot es comença quan tira la Marcelino i la veritat és que si tu analitzes els fitxatges i la defensa és tres anys i pico més vella que entonces hem estat vivint de rente jo estic molt tranquil perquè jo sempre dic quan anava a la cosa bé dic o a ser-ho de sort o a ser-ho de sort hem estat allà a Madrid en Celta on tu vulguis això era fals i lo de ara passa que quan ixatxem ja no està en el 100% perquè la defensa és una castanya de defensa és més vella que fa tres anys els entrenaments de quan Marcelino això ha desaparegut tot a mi Víctor Ruiz mai m'ha agradat ho he dit a mi Víctor Ruiz és insegur ha fallat contra Gareth Beren ha fallat a 5 casas cada 2x3 va fallar la falta que fa no té que fer li además estar cheta perquè li està fent aixina a Santimina el que no duga a goreu això està cheta al mil 2x1 per favor Álvaro a mi no m'ha demostrat res Ferran Torres en dos partits ha demostrat més que Mario un 4x20 és a dir Mario no ha fet un centro com que va a fer el altre dia ni com el que va a fer el gol en el Celta no ha fet mai això pero encara no tinc un sol que ha rendit que ha anat a la selección pero això era irreal o sea això era irreal y lo que pasa ara es un chuaor normalet en el seu declive con Jaume Costa con Víctor Ruiz con Álvaro el problema es que no tenim a Bailí ni a Musacchio ni a Garber ni está Bruno Cheriseu Fora Castillejo Fora ahora Samu no chua pero que té que chugar y yo siempre di Cazorla no era la solución era un fichaje prescindible Cazorla y Fornals y Fornals para mí no tiene ni que chugar porque están obligan a que el equipo chue de una manera que es que el Marcelino no chugarían Marcelino chugarían dos bandes rápides y dos davantes dos micha punta que ni eres punta ni eres sí la toquen y muy bonito pero que no servís para res que te están limitando un equipo que Cazorla y Fornals a la banqueta y chucuece pero en una costada y Pedraza Pelatre punto pelota y dos micha que intenten tocarla Triguero está muy más macho cuando estamos en segunda es decir es que el equipo el problema es que Roberto Soriano y Sansone tendrían que no estar en el equipo porque nos quieren pagar 40 millones como han hecho para que Rubén Semedón está Sansone si han cremat los dineros han cremat esta en los últimos 3 años han cremat los dineros en fichajes Rufones Mori el atre pero si no es con el ningú que del Sevilla no servía ni para traure de banda es una no es lo que vos digués pero no ha jugado el Mundial la Junta y también el que va a venir así de cada vez el que va a venir así de cada vez el que va a venir así hombre no digues de eso hombre no digues de eso es veritat hombre va tampoco es de eso mejor que la Junta Xevicef en el Mundial y los van tirar pues no seguiría así que la Junta tenía que jugar vir lo vir pero es que tampoco y cuando juega el fiquen a la banda que no toca para mí personalmente hay un equipo muy medio que analiceu chugao el pecho y analiceu y voreu pero escriba yo iba a decir que no renoven el renoven pum la Junta siga al carrer Calleja por favor que no renoven el renoven pum ahora traguen este por favor es que no velleu casos es porque se veuen bien las cosas ahora te me pas cuando viene el resumen el resumen compañeros el que va a ser la derrota del Villarreal en Mestalla per 3 gols a 0 y gracias y gracias siempre que vorem Asenjo va a fer buena parada primer gol minuto 3 un gol que a priori el árbitre va a necesitar la mare pero per ajuda del VAR y ven asenyalat per part del VAR que es Coquelin la prolonga Coquelin la prolonga y Condovia se la troba no Condovia no y Acabí se la troba muy bien tir de Cheycev que fa una parada espectacular a Asenjo ocasión del Villarreal esta es la de Pablo Fornals que se la orienta muy bien ahí y le pega el primer par pero Neto está muy seguro ahí se masa muy buena orientación de Pablo que es el primer chut el primer chut el minut 30 creo que era de la primera part Neto muy bien seguro ahí ocasión tir de Dani Parejo que pega la creueta del pal de Asenjo y esta es la errada de Iborra Mario Iborra al traure la pilota que la trauen muy malamente y Cheycev que no perdona y demandaba disculpas a la afición del Villarreal yo creo que son de los equipos que más jugadores que tienen cedido nos marquen porque en el Valladolí también nos va a marcar Suárez una otra parada de Asenjo y este es el gol de Rodrigo que Álvaro no se sabe muy bien aquí está de ferenc aquí está de ferenc Álvaro porque pega un pas avant después pega un pas arrere no sabe Rodrigo a quina altura está y mientras Rodrigo pues como que pasa si hagi perdut la cara que fa Rodrigo no lo contes porque no estamos bien no estamos bien en la iglesia cuando un entrenador cesa i porta un entrenador es que han jugado mitjana han seguido estando a la banqueta per tant per tant això no es psicologia d'entrenador un entrenador psicólogo també m'ha fet il·lusió perquè en l'entrenador que estava no podia jugar a lo mejor en este si demostra que tinc qualitat i aprofite puc jugar així ha passat tot lo contrario per això dic que o canvia mitja plantilla i trago un equipo diferent que faci coses diferents o m'ho anem de cap a segon divisió però segur serem a escoltar a Luis García Plaza en la sala de premsa de Mestalla les primeres les primeres paraules de Luis García només sentarse a la cadera de la sala de premsa escoltem Totalmente decepcionado del partido además todo lo que diga aquí ja lo hemos hablado dentro o sea no es una sorpresa para nadie incluso ellos mismos o sea totalmente decepcionado del partido o cambiamos de una puta vez o vamos a nos va a costar muchísimo muchísimo nos damos cuenta que que ves a jugar los equipos que están luchando por descender y y el segundo no se lo meten en la vida el segundo no se lo meten en la vida o sea o cambiamos esa mentalidad de verdad además no te digo no es una cosa que os sorprenderá a vosotros pero a mí no han hablado incluso ellos o o cambiamos de una vez la forma de hacer las cosas y de ser un equipo mucho más contundente mucho más compacto mucho más mucho más machacón o vamos a sufrir o sea no hay más no hay más hay que hacerlo el domingo ya hay que cambiarlo ya ya no se puede ya buenas palabras ni oye que tal la actitud de los chavales creo que es buena en el sentido pero confunden las cosas y además lo que te digo no les va a sorprender porque lo han hablado ellos y yo dentro o sea que para una vuelta totalmente a la situación totalmente porque van pasando los partidos y bueno estás ahí a tiro estás a tiro estás a tiro pero cambias todo o realmente no le va a costar muchísimo al Villarreal tenemos que el domingo saber que los equipos de abajo juegan de otra manera juegan de otra manera es otra manera completamente diferente y tenemos que hacerlo yo creo que no lo porto en compte pero creo que tres o cuatro partidos que las declaraciones no se en valen mucho hay que cambiar la actitud hay que cambiar la actitud hay que cambiar la actitud pero qué se hace para cambiar la actitud ¿no? ¿quina metodología utiliza el entrenador si cabe para cambiar la actitud San Pasqual en prueba de ficar el distinto creo que no creo que es lo mejor yo si me permitís las manifestaciones que ha hecho ahora el señor Juan Bifortea tenemos fundament porque me pensaba que anabas aquí de l'entrenador pero han pasado como los acontecimientos han pasado muy rápido yo me veo le he dicho ahora al micrófono en el micrófono tancado estamos escoltando el señor Luis García Plaza el señor Fernández Gallego Luis García Plaza n'hi ha que dir que continuisme porque Nicolás Sanzone me parece que es que es cedido o es cedido es tener Luis García Plaza del Vila Real que él haguera pogut porque no confiar en Sanzone ¿no? señores Sanzone para el meu equipo puede estar en condiciones y puede jugar por eso me da la empresa que el fallo que le veo yo a este señor que a lo mejor que ahora el televident es que ha tenido una labor una tasca lo que dijo el señor Fernández Gallego una tasca continuista que parece que parece una continuidad de lo de Javi Calleja porque no le hemos tirado la culpa ahora al señor García Plaza como ha dicho el señor que sería que estará en Valencia eso va a ser una decisión de Calleja y que Pau Francisco Torres que hoy sería titular indiscutible en el centro de la defensa del Vila Real está sentido al Málaga que estén parlant de la era de Luis García Plaza no estén parlant de la era de Calleja pero el Sansone ella no pudo pegar un copo en la tabla y el Sansone el buñe el Vila Real se van a hacer las cosas malamente pero ahora lo que no puede ser ese señor es ir a ir y dir lo que a Dios porque el principal culpable es él ni hay que cambiar ni hay que cambiar y el domenche y el domenche y el domenche tornaremos a more en Mateixos que van a jugar en Valencia no usamos usted a ver el país me lo ve que diría que ya hay que cambiar pero si es él que tiene que cambiar y Borra no es de Luis García y Borra es de un Vila Real de antes como volía Alejandro ya deben Whatsapp tenía que cambiar el judío pero él tiene que ser capaz de comunicar o es decir no val la pena hablar de Pau Francisco Torres ni de Andiallé ni de Sansone no formen part de la solución no formen part de la solución no nos pueden ayudar a irse de ahí yo no sé si buscar un jugador de fuera en el mercado d'estil que vaya a venir al Villarreal un jugador de una certa qualitat pero no cada hivern perdón que vaya a venir al Villarreal para irse a la segunda pero para irse a la segunda aquí tiene que venir Ronaldo Messi a baixar a la segunda creo que no yo te estoy diciendo un jugador un jugador de campanillas de los que serían para lo mejor capaces de ser el chasol es un tipo cazorla joven en condición que no te ve al Villarreal para irse a la segunda también puede pensar que es una cosa temporal de estar a la segunda en la segunda en la segunda en la segunda en la segunda porque no jugaba porque no jugaba pero porque no jugaba yo agarrando el fil de Raúl de la renovación de la rapidez y de la juventud ahora es el momento ahora es el momento de la gente de la gente que está en la plantilla y volgamos o no volgamos formar part de la plantilla profesora del Villarreal de donar una oportunidad y que juegue ¿por qué no te que jugar Miguel? ¿y Morales? ¿o Quintillan que no te que jugar de la tercera si els que están jugando están demostrando que no están altos niveles y que la sueguidad cuando estaban en la sueguidad van rendir un bon nivel y Mario González es el momento de que juegue los jueves no, y los otros no han jugado en el Villarreal pero también podría jugar Mario lo que pasa es que hemos tanqué y no queremos poner las cosas y queremos que jueguen siempre el mateixo y el mateixo hasta ahora el que vol que jueguen es el señor entrenau no intento absolutamente hasta te diré hasta Raba hasta Raba tiene que tener la oportunidad de jugar un partido de Lliga va a viatjar porque en seguida no jueguen los juegos en lo que tienes en la plantilla que eventualmente no hay ningún cambio no hay ningún cambio pero lo que tienes que hacer es lo que han hecho con lo que ha dicho con lo que ha dicho con lo que ha dicho pero claro pero no hay un jugador y volría decirlo antes y lo digo ahora ya si vols no me vuelvo a dar la palabra y los defectos del Villarreal ya se veuen el día de la Real Sociedad los defectos del Villarreal lo que pasa es que es verdad que yo no soy tan listo como Paborels pero ahora retrospectivamente te dónes cuenta que ahí ya está en los defectos es decir, un equipo relativamente bien plantado en un fútbol más o menos 55% de posesión fallos individuales pam, a la segunda a la UF y terminamos ahora eso, el que te hay que remediarlo es ese señor que acaba de el que te hay que remediarlo ese señor que hay que irse de ahí bien, así o cambien, o escritúen pero es que el culpable es el primer que te hay que cambiar es la semana el domenche cuando yo encuentro el español yo ya sé que la culpa de lo que pasa la TEC Fernando Ramos porque si no fuera Pérez no estaríamos en primera no, olviden de eso estén parlando deportivamente ¿vale? no, ahora se han engañado se han engañado pero es que este señor que acaba de dir a eso de que tiran la culpa de que si el chuaor él es el culpable él es el culpable porque es que el domenche el domenche tornaremos a jugar en Fornas en Raba perdón en Catorla en Mario en Jaume Costa en el mateixos tornaremos a jugar en el mateixos el domenche el domenche lo que ha dit lo que ha dit como puede ir y no se le cae la cara de vergonya que está haciendo desde el primer día que va a llegar así si el domenche tornaremos a jugar en el mateixos el domenche estaría yo siendo una pancarta de dimisión Luis yo lo único que quería decir el mío punto de vista de la alineación o de cómo puede jugar el Villarreal lo he dicho antes en defensa realmente lo tenemos complicado porque tenemos que jugar a jugar Miguelón con jugaría y yo ¿bóneras? ¿bás jugando en el banqueta? ¿no volen guerreros? pues yo no sé porque este chuaor no chúa más porque en cada que siga una parte puede aguantar para mí el mío del campo tiene que ser Chucuece Pedraza y borra Trigueros y davant vaca y el cambio y punto y borra y borra y borra y borra y borra pero borra no ha demostrado ser el millor que es que están por lo menos ahora pues Cáceres si es un ser a la izquierda del que cada uno no ha cortado y la guinda va a ser en Valencia la guinda va a ser en Valencia ella me fue la tío y el siguiente a jugar no es normal eso si el fitxen se gastan eso es porque es para jugar un respeto es que están así pero tenemos que ser igual yo creo que tenemos que ¿qué voles decir eso? Vigre que no había y sin jugar general Moreno tiene que jugar pues si no rendirse el cambio o Iborra tiene que jugar porque ha habido de costas 10 yo creo que en estos momentos tenemos que jugar los que estiguen en dins del que acaben pero es que yo no había acabado lo que quería decir es yo pero siempre te estoy fiel un mío del cambio y una davantera que de Mestalla no queda ni un Trigueros y Borra ¿qué tienen que hecho ahí? si no me fijes a Cáceres me doy igual fijes a Cáceres cambia a Cáceres pero nos doy igual lo que voy a dir es yo agarre tres partidos o Javi Fuego fíjese e isos is equip tres partidos y si no guañes me marcha al carrer en isos pero yo intento cambiar es que ha fet si esa línea es diferente ¿qué vol? una que guañe tres ceros y dir esta no porque a lo mejor la guañe tres ceros de casualidad o una has perdut pero a lo mejor isa línea eso que has perdut y la cambies porque has perdut la tienes fijat contra el otro equipo y guañes y dir hey hay que creer en lo que fa como fa Marcelino Marcelino casi está al carrer porque digo yo voy a morir a Isina tú tienes que creer él creó en lo que fa hosti fes una alineación y dir tres partidos ha tenido la copa no ahora hostia haber jugado en la copa la alineación que tenías que haber jugado bueno pues Isina nos va pero compañeros tenemos whatsapps que queda un poco de esta primera part de los primers whatsapps de esta primera part del Madrid venga no puedo creer que encara estiga el entrenador este que no ha conseguido ni un triomf en Lliga desde fa 50 años no se pasa bueno fa 18 partidos creo que no hay aquí entre el Getafe y el Villarreal no tenéis 50 años o son de segunda cuando son tú tienes esos datos ¿no? Sí vamos a el balanç de Luis García en estos 18 encontres es de 9 empatx y otras tantas derrotas no es decir que los últimos 18 partidos contan el 6 del Vila Real y los otros del Getafe y los otros del Getafe no ha guanyado de cara muy bien mira tenía razón el doctor Vila ahí tenemos tenía razón el doctor Vila si habéren fet bons los empatx de los partidos perdidos habría de haber empatado a punts con el Celta vergoñoso no recuerdo un derbi tan descafeinado en 38 años que tengo espere que tiren al entrenador ya a ser es que se ha podido real es que se ha podido real descafeinado suposo sí descafeinado per part nostra sí correcto la directiva ya tira la toalla si no no se entén que el señor Plaza seguisca la banqueta del equipo ridículo histórico bueno la toalla a falta de edad 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 a tirar la tovallola no creo que l'has de tirar pero algo hay que hacer buenas niñas a todos dejemos de especulación y demagotia don Fernando agafa el garrot y exigeis juguita y profesionalidad a los jugadores o nos n'anemos de cada segundo las declaraciones de Asenjo son clares en ese sentido endavant tampoco es un héroe que me diga si ahora es Asenjo y diez más hombre pues Asenjo marca diferencias sí que es cierto Marcelino y no los jugadores llegó al Villarreal a la previa de la Champions y a la semifinal de la Europa League los jugadores llevarán al Villarreal a segunda división según algunas informaciones que he escuchado en el día de hoy que poca profesionalidad echar toda la responsabilidad y toda la culpa a los jugadores pero ¿quién la está echando? el entrenador yo entenc que les declaraciones que es el entrenador el entrenador se está llevando no, no, no pero a eso digo yo que es vergüenza que ese señor continúe ni un millón más ni un millón más que ahí o sea después de ahí perdó va a hacer las declaraciones con el partido Luis García para salvar el su puesto después de 3 a 0 ¿pensáis que el Villarreal tiraba a Luis García? yo creía que sí yo estaba esperando que nos marcaran estos dos de la madera porque el 5 a 0 yo creí que la venen tirada mira, la pregunta que hemos afortunado Miguel García y el 3 a 0 estaba intranquil hasta Javi Matam en la radio porque no sale no sale no sale no is no is que estará pasando alguna cosa no is no is y al final va a ser pero estávamos todos y entonces se nos va a casa sí, sí era no hagués no hagués n'hi ha presents en el fútbol lo que pasa que aquí va a tardar submaneres que estaven allí y un día tenía contacte con el señor Néstor que va a tardar casi millora así entonces eso tenemos especulación yo estaba allí y vos lo puedo decir va a tardar muchísimo pero va a tardar moltísimo porque estaven hacer una charla de los jugadores lo que pasa es que no lo saben desde el cual pero es porque saben parar de los jugadores pero Miguel yo 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 d'alguna manera es veridad que le tiro la culpa a los jugadores pero también es veridad que muchos de los fallos que no hayan son fallos de los jugadores no estoy disculpando a Luis Graciá pero yo recordo a Marta Lino recordo a Marta Lino en una declaración después de haber perdido 2 a 0 el Villarreal dir que n'hi ha que parlar de los jugadores que en la actitud de Aixina no se puede seguir avant que estos jugadores tienen que plantejarse que es lo que volen si realmente volen no sé qué porque en una actitud de Aixina no se puede ir a jugar a un partido de fútbol y no sé qué que y lo digo Marcelino porque Marcelino nos ha entrenado a nosotros pero entrenadores que han carregado contra los jugadores después de un partido y en Wolfe y en Wolfe pero si no hayan vegares que el entrenador tiene que decir la verdad y que estos tios son mamones que en este partido no han fijado lo que no había que fijar y los jugadores de cuando en cuando porque en Villarreal los jugadores se tratan más bien más bien no es posible que después de las pifias que han hecho no se haya sentido ni una pita yo no pitaré desde luego porque no marra pero es que pues estás fomentando estás fomentando estás fomentando mira el whatsapp mira el whatsapp es que los jugadores tienen culpa de lo que está pasando el entrenador también pero los jugadores hombre mira el whatsapp soy el único que viendo jugar al equipo este le transmite la sensación de que va ganando cuando no es así no es que ni parece que va ganando tampoco no 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 hay más al recordé no es que ahora lo que digo es que con si el equipo no tenga la necesidad de marcar que es lo que diuen estos que van a escorrer en tranquilidad que no pasa res que no pasa res que vosotros estos d'ahí son una banda y molestos no han preso no han preso estamos en Champions estamos en la Champions en semifinal hola a todos el tema del subtenimiento de los entrenadores torna a él la trompa al chico ah si eso lo dirán por él está hablando de los entrenadores doctor Vila si le dónen más confianza al entrenador olvidemos ya de primera división eso lo diven por tú eso lo diven por tú así ya por tú así ya por tú ahora qué ahora si hacemos un récord de entrenadores portamos 5 jornales una miqueta más que no ni a ten que no ni a ten que no ni a ten Santi Vila el cronómetro va a pasar mira señor Vila para tú también señor Vila yo era el 3-2 de segunda vez no compare y aquí ahora nos conten que son el de Garrido Velázquez Molina que tú has dicho que no compare pues ya no porten unos cuantos pero es que el problema es que estos cambios no te la mantéis acorda este no este entra en primera no vengo de Chile ¿y vais a ir por la puerta de darrere? lo más preocupante es la falta de fútbol del equipo colectivamente está roto pero llegado a este punto ¿qué hacemos? es nuestra familia y a la familia hay que ayudarla pase lo que pase pero si es que vosotros no estamos bien que no haya que ayudar es que la afición de Villarreal está en el equipo si es que se demuestra partida a partida pero no es recíproco es decir el equipo que cante no está en res canta o dice esa frase que tú sás del Villarreal ¿a quién le te referís? esa isa de la muerte ¿del Monte? Villarreal es el amor la de Bolsa Vila el de Anosoy ¿tú te deste? ahora no me cuento Santi es que para ti mal nos contamos pero lo que es en el WhatsApp lo que no pueden hacer es con avestruz amagar el cap y esperar que per magia se solucione tú tens una ferida y no hay que curar no hay ferides que en una renta de tababella no hay que tallar y sanechar si yo voy que tiene el entrenador o cree que es la solución y no hay mucha gente pero no diré el 80-90% es porque creen que es la solución y volvemos una solución lo que no voy que es no, no es la solución por si eres este entrenador pero que de así cuatro jornales quedarán doce y será pichor es decir ahora en Karate ¿qué tienen que esperar que hemos guayado el español? 0-1 y claro vamos a hacer todo un punto de la salvación pero yo muy que estigamos si me donara igual pues no diría este entrenador ha demostrado que no voy a cambiar y en estos chugados que están chugando en ese estilo de hecho pero lo que siga no funciona y somos buenos chugados y yo no puedo discutir pero no funciona os veo siempre y me gusta mucho el programa pero creo que voy a dejar de verlo porque me deprime el Villarreal espero que remontemos que no quiero quedarme sin mi madre gol los nubes por la noche el Villarreal el sentimiento es que no se deprime el espectador ni a qué delique monedos tampoco tenemos ganas de venir pero venimos pero según estaré igual el Villarreal por el equipazo que tiene y la afición tan buena que tiene se merece estar en primera lo que no sea eso es hacerlo horriblemente mal ¿y cómo lo están haciendo? horriblemente mal es que ahora es un partido el domingo que a poquete que falla un temps mitjornamental a las 12 va a haber una gran entrada en el Madrid va a estar prácticamente en ple van a tindre una afición que nos va a inquietar va a estar a favor yo creo que lo tienen todo sí nos falta ganar lo único que hay que hacer es que tenemos que tornar al crit que hacemos con esta vez en segunda si se puede no estoy de acuerdo con el señor amposta Alejandro va para tú pues el balón sí que sale jugado del medio campo lo que ocurre es que se diluye en la línea de tres cuartos porque el hombre que tiene que prolongarlo y distribuirlo en esa parcela Fornals no es que esté mal es que no está pues quiere estar en todos los sitios y no está donde le corresponde son maneras de verlo es decir yo cuando decía lo de la balonada no me lo tenía que traure el jugadi es verdad que de cuando en cuando arriba que no tantas vegades yo lo que me refiero es que cuando nos están fent pressing conforme nos van a hacer el gol la Real Societad conforme nos van a hacer ya varios gols conforme nos van a hacer el segundo gol del Valencia lo que hay que hacer es balonar y fuera la pilota ahí no puedes andar en tonterías porque no tienes la garantía y la tranquilidad que tenías en un otro momento si que es verdad que somos capaces de llegar en la pilota hasta la línea de tres cuartos y efectivamente y además lo he dicho muchas veces y ahí balón para atrás pressión y en la pressión perdida y la pases a Fornal y la perd pero lo que digo que el espectador tiene razón en la línea de tres cuartos se guanen muchos partidos hoy en día en el fútbol han de hacer un descanset de seguida tornaremos más cosas porque se han quedado muchos whatsapps para colocar nos ponemos no comenzar la segunda parte y hablaremos de la primera de la España que es visita aquel diumenge a las 12 del mes de día a la Estrada de la Cerámica un otro final de los Periquitos de la España una otra vera una otra vera a la sopa hasta Periquitos a la sopa ahora ya es guanyen de verdad unos minutitos y de seguida hasta más venga 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.